El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se modera tras encadenar cinco récords la semana pasada. Este lunes baja de los 90 euros y marca para hoy 88,92 euros megavatio hora tras reducirse un 19% frente al domingo. Aún así el coste es elevado, pues a estas alturas del año pasado el megavatio hora estaba en 29,97 euros. Por franjas horarias el precio máximo se alcanzará a las 10 de la noche, 109 euros, y el mínimo a las 7 de la tarde, 82. Los precios se han moderado en los últimos tres días. El sábado se situó en 114 euros y el domingo en 110. Precios que en los últimos días han coincidido con una ola de calor que empieza a remitir esta semana. En España el precio mayorista afecta directamente a los cerca de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor. Para amortiguar este impacto el gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que graba el recibo eléctrico del 21 al 10% y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica que pagan las productoras. Además ha reconocido que estudia la creación de una empresa pública que agurpe los altos hidroeléctricos al vencimiento de su concesión, un planteamiento que ha generado polémica.